Has acabado tu verdadera personalidad. ¿A qué me fingiste el amor que no me tenías? ¿Por qué te presentaste ante mí como una joven? Que no sé, que frágil. ¿Es la ciudad? ¿O Jesuela? No me insultes, Donato. Esa es la que me gira. Hace mucho que se cae una brinda de mis ojos. Ahora puedo ver todo claramente. Lo que no te voy a perdonar, ni me voy a perdonar a mí, es que me hayas puesto una trampa y haya caído en ella.